Y desde Los Ángeles para el mundo, compadre Banda, la lujosa Eso viejón, iniciamos de esta manera para todo el mundo, compadre Y arriba a Nayarit y Cora Y arriba a Jalisco, Michoacán Y todo mi lindo México y Gala María Nayarit Zapatíulega, Zapatíule Desde Los Ángeles, California, pariente Para el mundo, esta, la lujosa Y arriba a Santa Inés, Zacatecas, viejo Y bien sección Solo para todos los seguidores por ahí, en las redes sociales, en Instagram Ánimo, muchas gracias, plebes Pura banda ¡A la lujosa! Ánimo, muchachos Y un saludo para la raza de Rancho Alfaro, San Miguel, Oaxaca Saludos especial para toda la familia de Sanobal De Colonia 18 de marzo, Nayarit, viejo Ánimo, cachita Y arriba a Rosa Morada Y a Camoneta, Nayarit Un saludo de Corazón Con Kevin Ramírez Un saludo de Corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.